Y con relación a la revista La Lira Bueno, La Lira La Lira parece De usted que El hermano mío ¿Quién? Mi hermano Dioses Roger Él tenía una revista que se llamaba El Africano No, Afro Cubano Tiene una revista que se llamaba El Afro Cubano La editaba él sin plinta Y entonces los invitaron Para que se formara parte de Cilda Mayer Con el objetivo de que montara una revista De ahí la entrada De la Cilda Mayer Entonces él entra a Cilda Mayer Y entonces Él suspende El Afro Cubano Y se mete con La Lira Entonces hacen La Lira ¿Más o menos en qué año? Esta tenemos que ir La número uno La número uno La número uno Ya debe tener más de ¿Qué? ¿Diez años? No Más o menos No, no, no De la revista La primera La revista Llevan por 54 56 56 Hoy en el año 2018 ¿No? 56 Cada año Cada año Cada año Ah, trimestralmente Publicado Ok Cuatro al año Cuatro revistas al año Lleva bastante años Lleva bastante años ¿Y cuál es el propósito de esa revista? ¿O qué? Bueno, la revista generalmente es una revista musical Hablar sobre Sobre lo que Los 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 compañeros que escriben Que escriben sobre música Ajá Los colaboradores Adentro ¿Y en dónde se consigue esa revista? ¿Y cómo? ¿Alguien en Colombia que quiera adquirir una Una revista ¿Qué debe hacer? No, debe suscribirse Él tiene suscripción Aquí tenemos la revista número 56 Se la dedicaron al 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 músico Al Perú Gutiérrez Está dedicado En la portada, ¿no? Ajá En la portada Entonces Actualmente Como Ya no existe Cirga Mayer Entonces Cirga Mayer Los 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 integrantes de Cirga Mayer Le cedieron Le cedieron A A A A A otra fundación Para que Eh A A A Soportar Le diera Músculo económico Entonces Ahora la revista parece Eh Editada de la revista musical cultural de la fundación Bolero Puerta de Oro Puerta de Oro es la que sostiene ahora la revista porque esto siempre tiene su costo porque generalmente lo venía en 5 mil pesos eso no es cuestión que la revista vale más bueno, entonces la persona que quieran adquirir la revista La Lira entonces dice aquí que debe regresarse una cuenta la cuenta de Oro en la vivienda al nombre de Giovene Roger González el nombre de la cuenta bueno, vamos a verlo aquí vamos a compartir aquí con el público entonces donde dice, a ver aquí dice a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿en qué parte? un momentito aquí lo tengo ah, ya otra vez maestro señalé, ¿dónde está? bien, entonces la consignación debe realizarse a nombre de Diógenes Roger González este es el número vamos a dejarlo ahí para que lo copien quienes estén interesados y aquí están los precios esto es distribución en la ciudad de Barranquilla y en Bogotá y ¿dónde están los precios? acá está muy bien suscripción múltiple muy bien fuera de Barranquilla vamos a dejarlo ahí para que los amigos que estén hay un correo electrónico revista la lira arroba gmail punto com bueno, pues ahí está la información es una revista que tiene unos artículos interesantes yo personalmente pues acudo a muchas de ellas cuando hago programas de músicas colombianas obviamente pues doy los créditos y pues nada para los melómanos coleccionistas músicos investigadores que quieran adquirir el hasta ahora se han publicado 54 ¿no? 26 56 bueno, muy bien entonces pues digamos que aquí está una posibilidad para que puedan obtener una un ejemplar de esta revista bueno, y entonces estamos hablando de del coleccionismo de discos en Bogotá todavía existe Asoy Skol casi, claro y bueno, es de las pocas que quedan ¿no? y aquí en Barranquilla y en Cartagena habrá otras o en otras ciudades de la costa ¿ustedes saben? no, aquí en Barranquilla está ha quedado Mucinal no, no Guarachando no, Guarachando Club nada más ah, y estábamos y estábamos Mucinal ¿Mucinal? Mucinal, sí ¿quiénes están ahí? fundada también por Roberto Ruiz Roberto Ruiz fundó Silda Mayer después se retiró y montó Mucinal Música sin alcohol música sin alcohol música sin alcohol música sin alcohol pero que toman cuando hay cuando hay un cumpleaños ah bueno, no cuando cuando ya hay un cumpleaños entonces el socio que cumpleaños quiere brindar un vino pero no bueno Maestro ya pasando a otro tema final cuéntenos si alguien en Colombia desea pues comprarle música a usted tengo entendido que acá en su apartamento en Barranquilla usted tiene para la venta pues música en formato MP3 ¿cómo? cuéntenos ¿cómo ofrecería usted sus servicios? generalmente generalmente los trabajos que yo hago generalmente se los hago a los amigos ya que todos los amigos que me conocen y a veces que son recomendados entonces me llaman por ejemplo de Cali yo les envío la música ¿usted tiene algún correo para alguien que quiere comunicarse? ¿cómo es? claro el correo es yeroi 40 yeroi con y de yuca yeroi y la i la otra y es yeroi significa yessi y roi roye y de yuca yeroi esa i es y y y de yuca yeroi que más 40 40 arroba gmail punto com ok entonces quedan claros ahí como para tener algún contacto si por ejemplo a mi ya de de pacto me escriben tiene música de cali de otra y entonces yo le envío la música ok tanto en formato memoria como en como en dvd por ejemplo acá en este momento me acaban de quemar un dvd y pues no pues lo importante es que bueno que tipo de música maneja usted aquí maestro que colección que colecciona bueno eh hay de todo tengo que tener de todo porque la gente la gente va pidiendo y además los mismos clientes me van enriqueciendo porque también hago el transfer ok hago el transfer de de don play ok a digital digital entonces esa música me queda ok muy bien esa música usted va enriqueciendo su cada día se van van apareciendo gente ok muy bien mucha gente después que me dice gráeme los discos me dice quédese con los discos si bueno y que cosas joyas raras ha encontrado aquí usted que ha coleccionado todo esto que cosas raras ha encontrado en todos estos años de coleccionismo bueno la que 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 hemos conseguido es la música vieja sobre el carnaval las primeras canciones que se escucharon del carnaval hicimos un mp3 sobre desde el año 29 hasta el 2000 las canciones que pegaron desde camacho y cano si exactamente desde el año 29 hasta el 2018 que esa cantidad de y también tenemos música de 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 todos los países de todos los países hemos conseguido música instrumental de esta clase los mismos clientes van enriqueciendo hay veces que por lo menos como ha llegado que un cliente me dice quiero que me graben un balde yohan estado pero cantado por una mujer y esa ni está como jodida y pues ya el tiempo me da el nombre me da el nombre yo lo anoto y investigo y encuentro que es verdad que hay baldes interpretados por mujeres y este aquí en barranquilla quien puede mencionar así que son coleccionistas entre otros quienes que conozco está roberto ruiz está marco sandoval está gómez adolfo gómez adolfo gómez yohan y roger ah ese es su hermano si yohan y roger y como se puede arcon arcon se también tiene bastante música sobre todo en 78 si si este coleccionista aquí hay bastante si hay bastante la lista es inmensa de los coleccionistas aquí y hay unos que son especializados en salsa otros especializados en música costeña música otros en tango ok otros en mambo en música cubana música cubana hay bastante pero lo que se pregunta la gente pues es claro uno entiende que todo esto será un negocio porque nadie va a soltar su música así gratis pero digamos si hay posibilidad de acceso a adquirir o usted es el único que se da esta tarea así de socializar esto o compartirlo porque digamos otra gente pues es como muy celosa si hay una persona que por ejemplo tienen un tema y eso es para ello él no quiere que otro lo tenga entonces ya son celos entonces se escucha cuando él lo lleva a un encuentro así entonces cuando lo lleva a un sitio ya la van a escuchar este tema entonces lo tiene escondido saca su asa ahí para él ponerlo cuando él va a un sitio entonces ya son esos coleccionistas que guardan mucha música yo no yo si la suelto porque es que la música tiene que expandirse la música tiene que salir porque casi uno tiene que guardar pero usted todavía conserva discos en vinilo todos los discos míos se los traslado ahí al hermano mío a su hermano porque tiene más espacio pero su hermano no se da la tarea de digitalizar todo eso así como usted no si tiene bastante distinto a lo que usted tiene si claro o sea usted intercambian hay cosas cuando lo que yo necesito lo que yo necesito pero él tiene mucha música si y para para digitalizar todos sus discos por ejemplo estos estos que tú te llevas que son los los ¿cómo se llama? porros esos porros esos porros oíste esos no están no están digitalizados no están digitalizados ah ok ok y los que él tiene digitalizados son otros ah ok o sea él tiene lo que está digitalizado si es otro de lo que está en disco él no se pone los discos de él digitalizarlos cuando él necesita digitalizar un disco me lo traga ah ok ya entiendo bueno lo traga pero él no no le pone bueno entonces finalmente pues nada pues un saludo a los que los amigos coleccionistas que necesiten de donde vive usted aquí siempre ha estado la orden la orden la ciudad de Barranquilla ¿no? sí ¿qué barrio es este? barrio Recreo entonces maestro Elio Portacio cuéntenos por favor usted donde nació como donde estudió música ¿cómo fue sus inicios en la música? bueno mis inicios fue más que todo en Bogotá ya desde pequeño aquí en el instituto San José Barranquilla Barranquilla mi primera canción fue viajera que va por tierra y del mar y me tuvieron que bajar de donde estaba cantando porque no terminaba la canción esa fue mi primera canción viajera que va por tierra y del mar buscando los corazones y después me fui para Bogotá por allá como a los 21 años ¿qué año? en el año 61 61 61 y siempre iba en busca de estudiar música ¿no? me llamaba mucho lo que es la música música clásica ¿no? desde aquí de Barranquilla siempre veía en el tiempo que un tal Olaf Roth que dirigía la arqueta en ese tiempo ¿no? y siempre de Bónica ¿no? y me llamaba mucho la atención veía muchas partituras no conocía de eso y siempre trataba de así que después llegué a Bogotá y me me entré a la iglesia en una iglesia previsteriana de la 24 con quinta y séptima que queda frente de la biblioteca nacional y ahí más que todo sí ahí estuve en esa iglesia cantando porque buscaba donde cantar y ahí llegó después encontré me invitaron a un concierto allá en el Teatro Colón y en ese Teatro Colón encontré a un italiano apellido Capella y vivía por ahí por la quinta entonces me relacionó con que había un coro en el Quiroga por Luis Luis María Díaz hermano de Nerto Díaz ahí estudié los primeros mitos lo que era lo que eran las notas las partituras y cantaba muchas cosas de palestrina y sí canciones bien antiguas y nos presentábamos en ciertas partes de Cundinamarca viajábamos cantábamos porque teníamos un coro íbamos ese tiempo después a viajar a Italia pero al fin no se pudo hubo como un poco de envidia entonces no pudimos ir después ahí seguí no había terminado o sea había dejado comercio estudiando en Barranquilla y en Bogotá pues entré a estudiar bachillerato y de ahí encontré encontré la música encontré sí estudié el bachillerato entonces ya me aparté un poco más de la de la de la música ¿no? después vi un un aviso donde decía que necesitaban pues de la ópera de Colombia eso fue en el año como 70 algo así y empezamos a ensayar mucha gente iba a ensayar entonces ya aprendí ya lo que yo sabía entonces ya empecé a cantar en la ópera de Colombia o sea en los coros tenor varito no bajo era un tenor segundo primero tenor primero y de pronto un momento me dijeron que había para que entraba la ópera entonces ahí siempre hice el papel en los coros como si fuera un campesino de pueblo y ahí empezamos con la ópera y ahí fueron muchas canciones después seguí me fui a la después ya empecé a cantar allá en ahí nos llevaron en el de Teatro Colón salimos para y presentamos la novena estrenamos la novena sinfonía de Beethoven allá en el corsocillo que empieza la canción la inés ámber pinde que vide mos dijimos de estren gembal a alemeche esa es mi parte de can donde me tocaba mi can después ya empezaron eso fue en un tiempo como como cuando García Márquez ya tuvo el noven ¿no? y principio de los años 80 sí y entonces después ya me metí a la Luisa Calvo ahí también pero no encontré así no había una cosa ahí como 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 real como real como real no como real digo que como como real no había una cosa así como seria ¿no? entonces pasaba un curso entraba al mismo curso se cambiaba pero siempre ahí estaba uno en en lo que yo quería ¿no? y había un profesor Leonel Villa ¿no? casado con una italiana y ese me enseñó pero a ese hay veces empecé a cantar una parte de de Simón Bolívar y al fin después entré a cantar con uno tal Mantilla un director Mantilla entonces estuvimos ensayando una parte de de Simón Bolívar ¿no? que fue que fue estrenada allá en 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 el teatro Jorge Eliezer Gaitán ¿no? por Ernesto Díaz ¿no? pero antes estuve en otra en otro coro se llama Arnovas ¿sí? ya un poco más estilizado ya ya me unía con los coros de del Colón y no les gustaba porque ya yo aunque me había ido como para la gente mejor ¿no? sino que yo ¿no? me llamaron y yo entraba entonces ya me unieron con ellos y canté eso fue mi taller y con el tiempo de ahí empecé como a componer a hacer cosas de lo que me habían enseñado más que todo lo que me enseñó Luis Ernesto Luis María Luis María Díaz y entonces yo mismo escribía cosas y mismo las tocaba a mi manera y yo entonces vi un concurso donde donde hiciera entonces hice una sonata la llevé y allá me pusieron la firma y todo ya quedó pero no no gané ¿no? después aquí en la CUT en Barranquilla ¿qué año se vino de Bogotá? me vino cuando estaba allá en Bogotá estaba en Bogotá vi en el heraldo que decía que necesitaba o sea un concurso de quien hiciera le pusiera música al himno de la CUT me mandaron la letra y yo de allá le mandé le mandé el sí le puse la melodía así y le puse lo que era un himno sí sin tener mucha buscaba las partituras de allá cómo se hacían las cosas y mandé tampoco gané pero eso me quedó como algo de aprendizaje y así un poco de cosas por ahí tengo otras músicas que hice de música tropical pero siempre puedo hacer una música sin nada de saber bueno y aquí en Barranquilla entonces ¿qué actividades artísticas musicales? ya me vine me vine para para Barranquilla en el año yo duré allá en Bogotá de 1961 hasta 1999 ahí me pensioné allá donde yo trabajaba y me vine para acá y ya me ya me me tuve asiento aquí en en Barranquilla en el año 2000 me dediqué a las cosas culturales de asistir a todas las reuniones de filosofía de música de poesía y en eso estoy y asisto a un a un conversatorio a una cátedra sobre el Atlántico ¿no? en este momento estoy escribiendo hablo sobre la música de la Atlántica música del Carnaval que es lo que me pusieron a escribir del año de la primera reina hasta la última de 1929 hasta 1900 hasta el 2018 y ahí estoy escribiendo pero ahora me mandaron que escribiera también sobre los músicos de la costa atlántica estoy en el empecé por soledad y estoy consiguiendo eso es todo mi trayectoria sobre la música pero siempre me ha gustado ver la música clásica pero a mí me encargaron que hiciera esa música que si yo podía seguir claro no porque me gustaba ¿no? pero yo digo yo lo hago porque para eso soy músico y entonces empecé a trabajar sobre eso y parece he aprendido bastante que no tenía muchas ideas entonces ahí estoy pero escribir eso después escribí un libro sobre lo mío ¿no? o sea sobre la historia las vivencias la vivencia de toda memoria de la y la memoria de Barranquilla de mi juventud de todo lo que conocí de Barranquilla lo que conocí en Bogotá las cosas y la música que se oía en ese tiempo y sacar como cuando llegaban las orquestas en el Paseo Bolívar en el Paseo Bolívar cuando venían las orquestas de por allá de Córdoba sentían esa admiración por esas orquestas ¿no?